Robert, ¿vamos estas vacaciones de invierno al Festival Internacional de Títeres al Sur? ¿Títeres? ¡Sí! ¡Los títeres son un bodrio! ¡Ay! ¡Vienen de todas partes del mundo! ¡Pero si son todos iguales, Susana! ¿Por dónde se fue? ¿Por dónde se fue? ¿Por dónde se fue? ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! Mirá, vos hacé lo que quieras, pero yo voy a ir. ¡Márcame dicho! ¡Eh, muñeco, acá! ¿Así que los títeres son todos iguales? ¿Cómo es eso de que te aburrimos? ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¡Susana! ¡Vamos al Festival! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!